Bienvenidos youtubers, yo soy Cristian con un perfume más. Si esta es tu primera vez en mi canal, aquí conocerás nuevas fragancias y mi opinión sobre ellas. Hoy estaremos hablando de una de mis fragancias favoritas, una fragancia que yo considero versátil. Estoy hablando de Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Si quieres saber que la haces especial, quédate con nosotros hasta el final del video. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte y encender la campanita. Comencemos. Bienvenidos nuevamente. Dolce & Gabbana Light Blue Intense salió al mercado en el 2017. Es considerada una fragancia cítrica y la nariz detrás de esta fragancia es Alberto Morínez. Light Blue es una de las fragancias con más variaciones en el mercado. Su presentación es moderna y muy parecida a Light Blue Pearl. A diferencia de que Intense, la botella es opaca y el líquido es azul. Esta es una presentación de 100 ml, la que puedes adquirir entre 80 y 85 dólares. El atomizador tiene muy buena distribución. Esta fragancia es de una concentración de Eau de Perfum. Te dejaré el link en la descripción donde puedes adquirirla. Esta fragancia tiene una apertura cítrica con notas acuáticas. Esas notas acuáticas desaparecen rápidamente y las notas acuáticas se hacen un poco más pronunciadas. En mi opinión, esta es una fragancia fresca. Mi primera impresión es que es una fragancia alegre con mucho carácter. Tiene notas más pronunciadas que Light Blue Pearl Home, lo que no me sorprende ya que esta es la versión Intense. Mismas notas, pero más pronunciadas. Lo que la hace una fragancia más versátil. En mi piel, tiene una duración de 7 a 8 horas, lo que para mí es una sorpresa ya que es una fragancia fresca. Tiene una proyección moderada, lo que la hace una mejor opción que Light Blue Pearl Home. En mi opinión, es una fragancia versátil ya que la puedes utilizar durante el verano, la primavera y días cálidos en otoño. La puedes utilizar en ambientes casuales, informales y semiformales. Pienso que deberías comprarla. Es una fragancia fresca con un carácter inofensivo. Tiene una duración excelente y un secado extraordinario. Déjame tu comentario, ¿cuál prefieres? ¿Light Blue Pearl Home o Light Blue Intense? Nos vemos en un próximo video.